Hola amigas, soy Lesslie. En esta oportunidad haremos lo que es la corona navideña. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal. Y si te gustó el video, dale like y comparte con tus amigos. Si tienes alguna duda o sugerencia, deja tu comentario. Ahora sí, empecemos. Los materiales que vamos a usar serán los siguientes. El aro, un aro de tecnopor o unicel, el aro, lo que es la guirnalda, la tijera, la silicona, un pequeño alicate para cortar fierrito. Y todo lo que serían las flores. Las flores ya cada uno lo pone a gusto. Las flores y un lazo de adornos navideños y a cuerda gusto de cada uno. Bueno, ahora sí, empecemos. Lo primero que tendremos que hacer es forrar el aro con la guirnalda. Bien, chicas, una vez que esté ya forrado lo que es el aro, empezaremos a decorar. Bien, chicas, acá lo que haremos es amarrarlo con el alambre. Quise pegarlo con silicona, pero veo que no va a ser fijo, así que trabajaremos con el alambre galvanizado. Bien, a esto lo colocaremos aquí. Bien, chicas. Bien, chicas. Bien, chicas. Bien, chicas. Y ya lo colocamos los adornos. como a usted y usted y Bien chicas, ya va quedando lo que es la coronita y para su acabado ya está quedando hermoso lo que es la corona. Bien chicas, así es como quedó nuestra corona. Bien chicas, este es el resultado final de lo que sería nuestra corona y está súper bonito lo que sería la corona. Y lo más importante es que podrás realizarlo tú misma y es súper fácil y rápido de hacerlo. Bien chicas, muchas gracias, eso es todo.